Bueno, primero que todo es muy interesante ver como el Bogotá Fashion Week le da la oportunidad a nuevos talentos, al igual que colombiana y estoy, al igual que todos mis compañeros, súper orgulloso de estar aquí y nos sentimos muy afortunados. Bueno, me siento preparado porque desde muy pequeño he trabajado por esto, porque siempre he tenido claro mi rumbo, mi meta y pienso que tengo el talento y toda la dedicación que se necesita para ganar el premio. Un saludo para Voxmove y Bogotá Fashion Week, y gracias a todos los patrocinadores por tenernos aquí. Me siento bastante expectante por tener como un nuevo panorama de la moda acá en Bogotá. Ser parte de los concursantes y ser una primera versión, digamos que me genera una idea de que Bogotá está haciendo como todo lo posible para tomar de las diferentes partes del país como nuevos talentos. Primero, es una competencia muy sana, o sea, entre todos hemos generado como mucha empatía y hemos generado como mucho discurso entre nosotros. Y siento que somos más que competencia, como un apoyo y un vínculo bonito entre todos. Como que cada uno da su visión de las cosas y le aporta al otro más que competencia. Un saludo a Voxmove, gracias por permitirnos este tipo de documentación y gracias a Bogotá Fashion Week por abrirnos como este espacio a los nuevos talentos. Bueno, lo que tú dices, nosotros acabamos de vivir un panorama más real, más real de todo lo que está pasando. Ya nos reunimos pues con las grandes cabezas de esto, con los organizadores, con grandes diseñadores. Entonces ya nos sentamos como en un punto más serio, por decirlo así, más real. Voy a ganar porque tengo una propuesta diferente, la de todos, por lo que tú me dices que ya he venido viendo y como viendo más o menos como las creaciones de los otros. Lo que yo puedo ver es que lo mío es diferente, es algo de mucho trabajo, es algo muy escénico, es algo muy diferente, eso es lo que yo veo en eso. O sea, me parece un proyecto diferente, me parece que es algo que tú no vas a encontrar en ningún lado. Me parece, bueno y también como por mi tema, porque me parece importante resaltar todo el tema de los museos. Me parece un punto importante que hay que tocar, me parece, no sé, me parece relevante que yo quiera hacer como una invitación a todos los museos de Bogotá, que esa es como mi propósito con mi colección y bueno, es un trabajo muy artístico, es un trabajo, es mucho trabajo, por eso quiero, no sé, quiero que se note eso, quiero que se note todo el trabajo, las ganas, la pasión que le estoy poniendo, el amor que le estoy poniendo, también creo que son las cosas que me van a hacer ganar. Yo le quiero mandar un saludo a Voxmove y pues a todo el equipo del Bogotá Fashion Week para que sigan pendientes, nos sigan y se emocionen con nosotros en todo esto. Bueno, estoy muy feliz, muy emocionada y muy agradecida pues con todos los patrocinadores por esta gran oportunidad, con el Bogotá Fashion Week y con el IED, es algo inolvidable y creo que ha sido pues la mejor oportunidad que se me ha presentado a lo largo de mi carrera, como estudiante de diseño de moda es súper bueno, es una gran oportunidad y pues espero así poder darme a conocer y comenzar con mi negocio de moda. Yo creo que va a ganar porque representa muy bien a Bogotá, es una propuesta diferente, innovadora y pues pongo todo el amor y las ganas porque es mi pasión desde que estoy muy pequeña y sé que voy a ganar. Bueno, un saludo a Voxmove y al Bogotá Fashion Week. Muy bien, en realidad es una experiencia grandiosa y gracias pues a todo el apoyo que nos ha dado el Bogotá Fashion Week estamos como entrando a competir como con todos estos diseñadores de talla mundial y pues es algo muy importante para nosotros también todo el apoyo que nos han dado. Bueno, todos los chicos hicieron moda femenina, yo soy el único que hizo moda masculina, creo que es un plus, creo que a la moda masculina le hace falta como ese toque acá en Bogotá, creo que un hombre quiere vestirse a la vanguardia, quiere vestirse con prendas únicas y quiere sobresalir. Digamos que creo que la moda está un poco enfocada más hacia la parte femenina y la parte masculina creo que está tomando vuelo, entonces creo que es un plus. Hola, mi nombre es Jorge Martínez, un saludo a Voxmove y al Bogotá Fashion Week. Pues bueno, primero es una oportunidad muy grande nosotros como estudiantes poder mostrar una colección en un evento de moda y pues gracias al Bogotá Fashion Week y a Colombiana lo estamos pudiendo lograr. La verdad, pues es muy emocionante para un estudiante poder estar como compartiendo escenario con demás diseñadores y pues en un lugar como el Aeropuerto El Dorado que pues tienes tú la oportunidad de que tu trabajo lo vea no solamente gente que está involucrada con la moda, sino la gente que de pronto está pues por viajar, de pronto se interesa en lo que estás haciendo y es una manera increíble de poder uno mostrarse en ese proceso para convertirse en un diseñador de modas. Pues nada, yo siento que mi trabajo puede ser el ganador de esa beca porque yo le estoy apostando a la parte de más que todo a la gráfica y a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la biodiversidad, a la necesidad que tienen los animales de ser libres, de no estar en una jaula, de que la gente no los tenga que tener en una jaula, que los tenga como mascotas porque son animales que no merecen esa condición y que tenemos que estar todos conscientes y que si uno lo puede hacer desde la moda, que todo este mundo está como entendido, como que somos los que más maltratamos al medio ambiente, pero vale la pena resaltar que no, que también hay personas que pues queremos con la moda hacer como un mundo más sostenible y que mejor que mostrarlo con ilustraciones pues que es básicamente mi propuesta. Un saludo para Boxmove y todos súper invitados a que vean nuestra pasalera de nuevos talentos en el Bogotá Fashion Week y que estén pendientes también igual de todos los diseñadores que están presentando sus colecciones y pues nada, muchas gracias a todos los patrocinadores por hacer posible nuestra colección y mostrar nuestro trabajo. ¡Suscríbete al canal!